Cumpleaños feliz ¡Jajaja! ¡Vaya chiquitín! ¡Vaya chiquitín! ¡Vaya chiquitín! ¡Vaya chiquitín! ¡Dame abrazos! ¡Esto es mi reino! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Es muy bonito! ¡Mira esta masa! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Toma! ¡Ahora nos fuimos a la catedrilla! ¡Esto es para mi niño! ¡Esto es para mi niño! ¡Anda que no le pega ni nada! ¡Con la maña que estás! ¡Seguro que estás contentísimo! ¡Mira! ¡Para que crees que ha matado ya! ¡Gira! ¡Gira! ¡Dejadme! ¡Como la parteja! ¡Como la parteja! ¡Mira como está puesta! ¡Como un caberín de bulto! ¡Anda! ¡Amenudo los chorros! ¡Ah! 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 ¡Pero qué mal da que está malo! ¿Eh? ¡Pues que está mal! ¡Noooooo! ¡¿Eso es lo que te tiene aquí vecino?! ¡Mamá, qué taza que está hecho! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Pero me espurre! ¡Siempre espurrando! ¡Uy! ¡Porque a mí tú no has tirado al niño y ya no quiere comer! ¡Mira la tomasa el otro día que hay una plafurna entre los chalejos y todo! ¡Se lo comió todo! ¡Eso es! ¡Todo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira! Ay no, ya no! ¿Puedo... puedo tomar agua? Agua, dime! ¡Aquí eso está abusoso! Siente, tonto, a la otra te digo, toma otra té, el aceite frito, a veré. Aquí el agua yo no he acabado, pero vamos. Venga, a la otra te digo, toma otra, toma otra otra, ¡venga, venga! Ay, que melón. A la otra te digo, tonto, toma otra. Ya tengo este aceite frito. con la servilletita una de las pero que otro no he atrapado madre mía vaya para de mentira que yo soy de la familia en el palo le he levantado la cabeza a la tumba estará revolviéndose para de que se ha atrapado la luz 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 mira como chilla jodido como chilla y no se calla es que yo no como carne no como carne soy vegetariano vegetariano no no como carne no 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 nos gusta no nos gusta la carne no no lo comemos y un cuerdoooo y un cuerdoooo y un cuerdoooo bueno para seguir a como carne me dirás a mí que es lo que come o no come no me lo aplico a ver me lo aplica ¿Qué es lo que cometo? ¿Qué es? ¿Dónde está esto? No, no, abrígame nada ¿Dónde está? Ábrelo, ábrelo Ábrelo A ver ¡Ay por Dios, este chico está malo! ¡Que no hay nada! Pero bueno, esto es lo de fuera, ¿no? Por la bolsa ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pena! ¡Mira! ¡Esto no va a llegar! ¡Pero se quiere ver! ¿Dónde está la panceta? ¿Dónde está la panceta? ¡Yo no la veo! ¿Dónde está? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? ¿Eh? ¡A la cafetería! ¡Vamos! 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 ¡Para afuera! ¡A la cafetería! ¡A la cafetería! ¡Ay, el ministro universitario! ¡Ay, los domones ahora! ¡Venga, pero venga! ¡Aquí! ¡Esto lo tendrías que comprar! ¡Venga! ¡A ver, venga! ¡Póngame, me llevo allí! ¡Y! ¡Cuántas mitas de... ¡Eh! 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 ¡Cuántas mitas de mamá! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Diez de en fin! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!